¡Suscríbete al canal! Nosotros nos encontramos aquí desde el corredimiento del Encano, exactamente desde la base militar La Cocha, también llevándole seguridad, diciéndole a nuestros turistas que se conviertan en ecoturistas, que vayan a nuestra isla La Corota, la visiten, ese santuario tan importante, lo visiten y hagan sus oraciones y lloren por todos nosotros que nosotros estamos cuidando de ustedes en esta gran Semana Santa. Les quiero mostrar a todos nuestros amigos que estamos haciendo un proyecto muy importante aquí en la base militar La Cocha, que es compostaje. Y es algo muy sencillo, es una tarea súper sencilla. Es abrir un hueco, como ustedes lo quieran abrir, del hondo que ustedes lo quieran abrir, que no pasen de 30 a 40 centímetros, como el que están viendo ustedes acá con nuestros islaos. Este material nosotros hace más buenos dos meses, un poco más, lo trajimos del rancho de tropa, como hablamos nosotros militarmente, de la cocina, de la separación de la fuente. Le trajimos material vivo, recién salido del horno, si se pudiera decirlo de una manera. Cáscaras de plátano, cáscaras de yuca, todo tipo de material que se descompone separado desde la fuente. Lo trajimos, lo depositamos acá y miren el resultado. Acérquense un poquito más, miren el resultado. Le estamos devolviendo, cada 3, 4 días devolvemos, este ya es material prácticamente listo para salir. Este material es listo para que nosotros lo aprovechemos como abono orgánicos para nuestras plantas de la misma base, plantas de jardinería. Falta un poquito, pero ese se va descomponiendo en el momento que nosotros lo estemos revolviendo. Es algo muy importante que nosotros debemos hacer en todas las bases militares, en todos los batallones, en nuestra población civil que vea este video. Pues los invito para que hagamos este mismo proceso y le ayudemos a las empresas que recogen la basura, como nosotros llamamos, la mal llamada basura. En otro hueco más grande, como vimos que se incrementó el personal aquí en la base, pues hicimos un hueco más grande y le estamos depositando más material orgánico. Por cáscaras de plátano, yuca, cáscaras de huevo, zanahoria, todo lo que ustedes le quieran echar ahí, pues eso lo estamos haciendo. Es sencillito y ayudamos a nuestra vegetación y más en esta zona que es una zona de reserva natural que debemos conservar. Y con este granito de arena pues lo estamos haciendo de una manera muy especial. Vamos a preguntarles a nuestros soldados, a los rancheros, que piensan de ello y que es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo y para qué lo están haciendo. Acompáñenme. 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 Aburrindo. Aстрой García. Como en mis agentes, soy el soldado de la Ejército. AExcit possibility García Edison, que vive sacando los residuos orgánicos. Así como para llevarla a un punto en un limpio, para proteger el medioambiente. Mi lanza,, Ortega Chávez. Él lleva al hueco donde se descomponen todo el material de los residuos orgánicos. y para proteger el medio ambiente.